Bueno, pues hoy lo que vamos a aprender es hacer los movimientos básicos en animación basándonos en Photoshop, ¿vale? Primero, pues creamos un archivo nuevo aquí en New File o archivo nuevo, le damos clic y como siempre generaremos un Full HD 72 píxeles por pulgada, ¿vale? 1920, 1980, 72 aquí, RGB de color, esto es importante y de momento pues nada, fondo blanco, ¿vale? Crear y listo, ya lo tenemos aquí. Lo que vamos a animar hoy es un emoticón, hemos estado animando hasta ahora simplemente círculos y ya va siendo hora de empezar a humanizar las figuras, ¿vale? Bien, pues le damos aquí a la herramienta Elipse, después aquí en estos parámetros le marcaremos lo que es el color y el contorno, el contorno siempre a cero, ¿vale? Si no lo tenéis a cero, le dais clic y le dais aquí a este cuadrado blanco con la diagonal en rojo, ¿vale? Le dais clic y ya está. Enter y listo. Y el color, el que queráis. Yo lo dejaré en azul, vosotros ponéis el que os guste. Y lo que vamos a hacer es crear un círculo perfecto. Apretando la tecla Shift, clic sostenido, arrastramos el ratón y esta medida ya me parece bien, pues lo dejo así. Herramienta Mover otra vez y esto es lo que vamos a animar. Ahora le vamos a dar un poco de vidilla a esto, ¿vale? Bueno, nos volvemos a la herramienta Elipse y vamos a generar los ojos, creando una elipse así en vertical, ¿veis? Este tamaño ya me parece bien. Nos lo ha hecho en azul, por supuesto, porque es lo que le habíamos dicho. Nos vamos aquí en el lateral o aquí arriba donde hemos estado antes, pero bueno, yo suelo ir aquí al lateral, le doy clic al azul y le pongo un blanco. Ese era el fondo de los ojos. Te doy a Enter y listo. Ahora esta capa lo que hago directamente ya es duplicarla. Duplico la capa, le digo OK y me voy a un momento a la herramienta Mover y me llevo el segundo ojo pues al lado, aquí. Los voy a situar un poco aquí. Sí. Vale, ya me parece bien. Ahora lo que voy a hacer es crearle la nariz. Vuelvo a la herramienta Elipse y aquí debajo de los ojos genero un círculo más pequeño, que ya me lo hace en blanco porque lo tenía en blanco, pero bueno, ya me vale. No vamos a complicar mucho el emoticono. Aquí. Y ahora lo que haremos será la boca. La boca la haremos con la herramienta Pluma. Vale, le das clic sostenido y asegúrate que tienes aquí seleccionado lo que sería Pen Tool o herramienta Pluma. Aquí, clic. Bueno, generamos el primer punto de ancla que sería aquí. Nos vamos al segundo punto de ancla aquí. Volvemos al primero y sin soltar, simplemente arrastramos el ratón hasta que nos vaya generando un arco que sería la sonrisa. ¿Veis? Este de aquí. Soltamos y bueno, como es una forma, pues ya nos pone lo que teníamos anteriormente que era fondo blanco y sin contorno. ¿Vale? Aseguraros cuando usáis la herramienta Pluma, aquí, ¿veis donde tengo el ratón? Si desplegáis, tenéis lo que sería el trazado o forma. Tiene que estar en forma, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues esto le doy a dar a la herramienta Mover otra vez. Voy a situarme la boca. ¿Vale? Y yo lo que suelo hacer es para darle un poco más de simpatía a esta sonrisa, me voy otra vez a la herramienta Pluma. Hago clic en Añadir punto de ancla y me vengo aquí y le añado un punto de ancla aquí. ¿Vale? Entonces sin hacer nada y manteniendo este punto de ancla como está, con las flechas del teclado, me lo llevo hacia abajo. Aquí. ¿Veis? La sonrisa es como más simpática. Ahora lo que haré será seleccionar otra vez la boca, dándole a Comando T o Control T si tenéis un PC. Y dándole a la tecla Shift y Alt a la vez, me voy a uno de los vértices, hago clic con el ratón y la amplio. ¿Vale? Incluso ahora me podría ir a uno de estos puntos y hacerla como más exagerada. Porque los emoticons no suelen ser exagerados. Aquí. Herramienta mover y lo que haré será situármela que me convenza un poco dónde está. Vale. Pues bien. Ahora lo que voy a hacer es darle vidilla a los ojos. Para ello, pues nada, herramienta elipse otra vez. Me voy a uno de los ojos, genero otra elipse como había generado así en plan vertical. Esta mentita ya me vale. Si os vais un poco no pasa nada. No podéis mover. ¿Vale? Nos la genera en blanco pero esta tiene que ser negra. Con lo cual, clic aquí y color negro. ¿Veis? Herramienta mover. Si no os gusta dónde os ha quedado, la movéis un poquito. Yo la voy a dejar aquí. Y duplico. Duplicar capa. Ok. Y lo que hago ahora es llevármela al otro lado. ¿Veis? Ya prácticamente está acabado. Le vamos a dar un toque más, dándole unos puntos blancos aquí a lo que serían estas elipses. Otra vez herramienta elipse. Me iría a esta de aquí. Regénero un círculo. El círculo me lo ha puesto en negro, por supuesto, pero le doy clic. Lo paso a blanco. ¿Vale? ¿Veis? Le doy a la herramienta mover. Lo duplico. Duplicar. Ok. Me lo llevo al otro lado. Y ya estaría. ¿Veis? Ya tenemos el hemóctico preparado para animar. Ahora lo que voy a hacer es agrupar todo esto porque si no será un lío cuando animemos. Bueno, tengo la última seleccionada. Me voy a la primera que creé dándole a la tecla Shift. Hago clic sobre ella y ya me agrupa todos los elementos. Le doy aquí a crear grupo. Este grupo lo llamo emoticono. Emoticono. Enter. Y ahora le doy botón derecho y me voy aquí a Merge Group o Combinar Grupo. Hago clic y ¡pam! Ya me ha dejado el emoticono todo de una pieza que es en realidad lo que necesitamos. ¿Vale? Pues nada. Ahora lo que haremos será empezar a animar. Y el primer movimiento va a ser el movimiento en horizontal. ¿Vale? Pues venga. Vamos allá. Bueno, pues para animar este emoticono lo primero que hay que hacer es preparar el espacio de trabajo. Nos vamos aquí a Ventana, Timeline, ¿vale? O Línea de Tiempo y ¡pum! ¿Veis? Aquí ya nos abre lo que sería la línea de tiempo de Photoshop. Después hay que decirle qué tipo de línea queremos para trabajar. Este curso es con líneas de tiempo de vídeo que es esta de aquí. Le damos clic y ya está. ¿Vais? Aquí ya nos ha abierto una secuencia, una línea de tiempo con los elementos que hay en la ventana capa. Si os fijáis no sale la ventana fondo. ¿Por qué? Porque está aquí bloqueada. La desbloqueamos y ¡pum! Ya nos la muestra. ¿Vale? Es importante que la veáis porque es una buena guía para saber por dónde vamos. Voy a hacer esto un poco más pequeño. Así lo vemos. Otra cosa que sabéis, Photoshop cuando abrimos capas y archivos y esto por defecto nos genera líneas de tiempo de 5 segundos. Lo que vamos a hacer es reducirla a un segundo porque si no va a ser demasiado largo. ¿Veis? Pues moviendo aquí, aquí nos va indicando a cuánto estamos. Ahora mismo ya estaría en un segundo. Pues la dejo aquí. Y esta capa, este emoticono, también me la llevo a un segundo. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Voy a hacerlo un poco más grande. Lo vemos más claro. Un segundo de secuencia. Y ahora lo que hay que hacer es decirle a cuántos fotogramas por segundo queremos trabajar. Desplegamos el menú de aquí. Nos vamos a Set Timeline Frame Rate o Línea de Tiempo de Fotogramas por Segundo. Le damos clic. Y bueno, por defecto nos ha generado una línea de tiempo de 30 fotogramas por segundo que es mucho. Este curso lo estamos llevando a 10. Pues nada, 10. Ok. Y pam, ya nos lo ha reducido. Déjame que lo amplíe un poco más. Así. Vale. Un segundo de secuencia y 10 fotogramas. Bueno, pues ahora sí que ya vamos a ver cómo empezamos a mover. Lo primero que voy a hacer es este emoticono, la capa de este emoticono, ponerla donde yo quiero en la línea de tiempo. Porque ahora mismo si os fijáis ocupa los 10 fotogramas del segundo. ¿Vale? Y yo lo que quiero es que ocupe simplemente uno. Bueno, pues me voy aquí, como he hecho antes, y reduzco hasta un fotograma. ¿Vale? Ahora estoy en el cuarto, tercero, segundo en este fotograma. Con lo cual, cuando reproduzco y hago Play, esta línea se va moviendo y solamente me va a mostrar, ¿veis? El emoticono donde lo he colocado. ¿Vale? Está en el primero. Si paso el segundo ya no me lo muestra. ¿Veis? 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 Vale. Bueno. ¿Qué tenemos que hacer primeramente? Es decirle dónde queremos este emoticono en la pantalla. ¿Vale? Para generar el primer movimiento, el inicio. Pues lo voy a colocar aquí. Si sale de la pantalla no pasa nada. Al contrario, queda bien. Entonces, como veis, lo he movido y ya me genera aquí en la ventana capas, ya me dice dónde tengo el emoticono. Es muy útil. ¿Qué voy a hacer con esto? Pues simplemente lo que voy a hacer es duplicarlo. Ahora sí. Duplico la capa. Le digo OK. Y me genera, por supuesto, dos capas iguales. Esta, emoticono Copy, lo que tengo que hacer es moverla al segundo fotograma. Aquí. Y si ahora desplazo lo que sería la línea de tiempo y me voy al segundo fotograma, pues lógicamente no me genera movimiento. ¿Por qué? Porque la capa que he duplicado está en la misma posición. Lo que debo hacer es moverla hacia la derecha. O bien con el ratón o bien con las flechas del teclado. Voy a usar las flechas del teclado para que lo veáis. ¿Veis? ¿Cómo se va desplazando? ¿Vale? Y la segunda un poco más a la derecha. Ahora esta la voy a duplicar. Duplicar capa. OK. Por supuesto me la pone igual que la segunda. ¿Qué voy a hacer con esta? Ponerla en el tercer fotograma. Me muevo para verla y hago lo mismo. Me la llevo un poco a la derecha. ¿Vale? Si os fijáis en la ventana capas se va moviendo también. ¿Vale? Y lo dejo por ejemplo aquí. ¿Vale? Ahora vamos a ver. Duplico. OK. Me voy al cuarto. Paso aquí. Y muevo. ¿Vale? Y ya me va generando ese movimiento. Os lo voy a enseñar ahora. ¿Vale? ¿Veis? Me voy al primer fotograma. ¿Veis? Voy a pasar hasta el décimo. Esto ya lo podéis ir haciendo vosotros. Y nos vemos en el décimo. ¿Vale? Lo voy a pasar un poco rápido. Venga. Hasta ahora. Vale. Pues bueno. Ya estoy. aquí os voy a mostrar en la línea de tiempo como he ido moviendo voy a poner esto más pequeño para que lo veáis claro así he ido moviendo cada capa y situándola en cada fotograma entonces ya me genera este movimiento le voy a dar play y lo tengo en looping vale si queréis ponerlo en looping os vais aquí a esta ventana le dais play le dais clic perdón y loop playback vale seleccionáis esto y cuando deis play ya os generará el movimiento sin fin esto es muy útil para los gifs que vamos a ver en el siguiente vídeo vamos a crear ya un gif bueno pues a ver el primer movimiento ya estaría que es el horizontal ahora vamos a hacer el horizontal en curva vale pues venga vamos allá bueno pues para empezar lo que haremos será eliminar las capas que nos sobran que son las nueve primeras seleccionamos esta de aquí arriba que ya está nos vamos a la penúltima y apretando la tecla shift damos clic sobre ella y nos selecciona todas las demás las arrastramos aquí a la papelera que está aquí debajo y pum ya está eliminada vale tenemos un emoticono que es este de aquí y una capa fondo que es ésta el emoticono ya está situado porque ya lo habíamos hecho anteriormente con lo cual no lo tocamos para hacer este movimiento horizontal en curva sí que voy a utilizar la herramienta que hemos creado en otras lecciones si os incorporáis ahora o simplemente no habéis visto el vídeo os dejo un link en la descripción para que le echéis un vistazo porque es bastante útil la verdad bueno yo para colocármela aquí voy a file place m dead o incrustar o colocar si lo tenéis en español vale le doy clic ya me abre a mí la ventana por defecto de reglas de fotogramas le doy a la de un segundo le digo colocar y ya está bueno si es muy grande le doy a shift y alta a la vez me voy a uno de los vértices y la hago más pequeña vale ahora herramienta mover y ya está para conseguir este movimiento lo que hay que hacer es pasar esta herramienta que es la que nos va a guiar a curva como lo hacemos pues nada edición free transform o transformación libre le das clic nos la selecciona y después aquí en el icono este de formar este de aquí le damos clic y bueno nos abren los parámetros aquí en el de custom en vez de custom desplegamos la ventana y le damos a arco arc vale y ya nos lo genera déjame que lo mueva hacia abajo vale este es el movimiento que vamos a crear pues bueno empezamos como antes pero primero veis aquí al abrir la herramienta nos ha generado un archivo de cinco segundos hay que llevárselo a un segundo pues nada igual que lo que sería la capa fondo vale ahora sí así no nos molestará básicamente es por eso pues bueno nos vamos al icono al emoticono perdón y le decimos que lo queremos aquí en el primer fotograma si os molesta la herramienta y la queréis por debajo o simplemente la movéis clicáis la ponéis debajo del de la capa del emoticono y ya está vale bueno pues eso tenemos el primer emoticono ya colocado ahora lo que haremos será duplicar duplicar la capa decirle ok nos la genera aquí la pasamos al segundo fotograma igual que antes volvamos aquí para poder verla y la movemos hacia el segundo fotograma que sería aquí entonces tenemos primer fotograma segundo fotograma veis ya nos va generando el movimiento de esta capa última la duplicamos duplicar capa ok nos la llevamos al tercero pasamos aquí y nos la llevamos al tercer fotograma ves aquí entonces ya nos va generando ahora ya voy a empezar a hacerlo más rápido porque es en realidad el mismo sistema que antes pero en curva con lo cual podéis seguir solos nos vemos en el décimo venga hasta ahora bueno pues ya está es ya me he colocado todas las las capas donde yo quería veis como me ha generado el movimiento ahora voy a dar play y bueno le doy aquí veis lo que pasa que os sale la herramienta no pasa nada la podéis esconder y ya está vale hoy 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 hola espero que os haya salido así si no vais probando es que no es tan complicado en realidad y con esta herramienta que os va guiando donde colocar el emoticono es bastante rápido vale pues bueno ahora ya vamos a pasar a ver el movimiento vertical venga nos vemos ahora bueno pues lo mismo que antes simplemente hay que empezar eliminando las capas que tenemos arriba vale esta ya está seleccionada damos a shift y a la penúltima capa nos la selecciona todas las arrastramos a la papelera y listo vale tenemos el emoticono la herramienta y la capa fondo la herramienta también la vamos a eliminar la lleváis aquí a la papelera la quitáis y empezamos como antes pero en este caso déjame que mueva esto para que veamos el emoticono lo coloco aquí en este caso en vez de la herramienta de un segundo me voy a traer la de cinco segundos que son sólo cinco fotogramas para que sea más ligero y en realidad es suficiente para entender el movimiento entonces me voy aquí archivo place em de todo colocar o incrustar como lo tengáis me abre esto y en vez de lado un segundo me voy a la medio segundo le doy clic colocar y vale aquí la tengo vale le doy a la herramienta mover si ya me queda definitiva y qué voy a hacer ahora porque esto es un movimiento vertical me voy a edición free transform y simplemente la roto a vertical vale aquí y la colocó pues aquí y que le digo cuánto quiero que ocupe bueno va a ocupar esto porque tampoco es tan grande la pantalla y bueno qué pasa que aquí abajo como veis me ha generado una capa de cinco segundos lo que voy a hacer es llevármela como antes a un segundo aquí ya está listo voy a volver a ampliarlo así lo más claro bueno el emoticono sigue aquí me lo voy a llevar aquí abajo si sale de la pantalla no pasa nada que es donde veis acaba el primer fotograma repito si os molesta la ponéis debajo o también lo que podéis hacer es simplemente bajarle la opacidad así aquí la bajáis y así no tenéis que tocarla bueno bien déjame que la muevo un poco con las las flechas del teclado aquí y la voy a poner aquí vale pues bueno vuelvo al emoticono duplicó la capa duplicar capa le digo ok ya me la genera aquí me la llevo al segundo fotograma vale muevo esta y la subo hasta el segundo aquí vale ahora duplicó otra vez duplicar duplicar capa ok me la llevo al tercero vale subo hasta el tercero aquí aquí vuelvo a duplicar duplicar capa ok la muevo al cuarto aquí la subo al cuarto ajá y después duplicar capa este es el último ok la coloco en el quinto y me lo llevo al quinto fotograma vale ahora sí que escondo esta porque está enfrente y le doy play veis veis se ve más rápido porque en realidad es de un segundo y queda un hueco pero veis fácil y rápido vale si fuese en curva voy a volverla si fuese en curva este movimiento pues simplemente seleccionamos la herramienta le damos aquí a edición free transform que hay nos vamos aquí a la herramienta de deformar custom le damos a arco y pa si lo queréis hacia el otro lado pues hacia el otro lado vale ya está os lo colocáis donde queráis en este caso a mí esta ya me vale pero sí la primera ya podría quedar así si nos fuésemos al segundo a este de aquí vale lo colocaríamos aquí veis lo desplazamos un poco el tercero este nos iríamos aquí después bajo un poco el cuarto este de aquí aquí y el quinto me he pasado este de aquí lo ponemos aquí entonces vuelvo a esconder la herramienta le doy play veis ya nos genera esta curva este tipo de curvas también van útiles para manos cuando se mueve un brazo una mano bueno ahora vamos a pasar ya al movimiento circular ok bueno pues otra vez para generar el movimiento nos vamos a quedar simplemente con un emoticono y la capa fondo pues vamos a eliminar incluso la herramienta vale le damos clic nos vamos a la penúltima apretando shift nos la selecciona todas las papelera y cero vale ya tenemos un emoticono sería este de aquí y la capa fondo déjame que lo amplíe déjame aquí perdón vale veis qué voy a hacer me voy a traer la herramienta pero me voy a traer simplemente la de medio segundo y ahora os explico el porqué aunque vayamos a hacer un movimiento de un segundo circular file place em de todo incrustar o colocar como lo tengáis y me traigo la de medio segundo la coloco vale aquí está de aquí bueno pues nada para generar primeramente perdón primeramente veis nos ha generado de nuevo una capa de 5 segundos nos la llevamos a un segundo vale aquí si no nos molesta y ampliamos bueno que vamos a hacer ahora crear un círculo con la herramienta seleccionamos la herramienta nos vamos a edición free transform o transformación libre le damos al icono de deformar y en custom le damos a arco vale este arco hay que llevárselo al extremo para que genere un medio círculo entonces subimos este punto al tope y ya está nos ha generado medio círculo pero para un círculo como veis va a ser muy grande va a salir mucho de la pantalla entonces simplemente le damos aquí herramienta mover después edición free transform y después dándole a shift y alta a la vez lo reducimos vale así ya quedará bastante bien doble clic ahora esta herramienta así la duplicó duplicar capa es ok y ya tengo la segunda mitad para que esto funcione comandote o control t y la roto completamente para juntarla y crear un círculo así vale entonces me la llevo aquí y la subo un poco y ya está doble clic lo que voy a hacer es agrupar estas dos capas para que no se muevan bueno tengo esta seleccionada shift esta creo un grupo este grupo lo puedo nombrar o no no hace falta vale doble clic derecho perdón merge group y ya está nos ha generado una herramienta circular vale ahora me voy al emoticono y lo coloco donde yo quiero digamos que quiero que empiece aquí en este primer fotograma de aquí otra vez si os molesta la herramienta le bajáis la opacidad o la ponéis debajo bajarle la opacidad es bastante práctico entonces ya tendríamos aquí el emoticono el primero situado donde queremos vale voy a poner aquí ya me vale ahora duplico duplicar capa ok veis me la genera aquí la paso al segundo fotograma muevo y me llevo este emoticono al segundo fotograma de la curva duplico le perdón duplico aquí duplicar capa ok me la paso al tercero muevo y la muevo aquí vale aquí por ejemplo ahora duplico otra vez duplicar capa ok me la llevo al cuarto y ahora duplico otra vez duplicar capa ok la paso al quinto muevo y me la llevo al quinto vale y ahora ya voy a seguir un poco más rápido hasta el décimo y vosotros podéis hacer lo mismo vale nos vemos al final es de seguir los pasos venga hasta ahora vale pues ya está bueno bueno os voy a mostrar lo que hemos hecho le doy play y veis pum ya va girando como está en looping no para es un movimiento bastante interesante es infinito va muy bien para crear gifts voy a eliminarle la capa bueno eliminarla esconderla le doy play y veis pum 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 mola bueno espero que os haya salido igual si no seguís practicando si tenéis preguntas me decís y nada ahora lo que vamos a hacer es el movimiento de girar un objeto sobre sí mismo vale venga hasta ahora bueno para hacer que este moto icono gire sobre sí mismo hay truco vale porque en realidad es un objeto plano y no tiene volumen hay que generar el efecto óptico de que está girando bueno lo primero que necesitamos es preparar el objeto para rotar voy a importarme la herramienta que estamos usando en este curso que es muy útil me la traigo para acá repito si no la tenéis o no sabéis de qué va os dejo un link en la descripción que os explica cómo funciona vale me voy a traer la de medio segundo porque es suficiente me la coloco ya la tengo aquí le doy enter vale y la pongo aquí arriba ahora lo que voy a hacer es reducirla un poco para adaptarla al tamaño del emoticono porque en realidad lo que es la herramienta y el emoticono necesitan tener el mismo tamaño en términos de anchura bueno comando t lo que voy a hacer es traerla aquí y reducirla con la tecla shift le doy a un vértice y me la llevo veis la voy reduciendo hasta que tengan el mismo ancho un poco más me he pasado y me voy aquí vale pues ya está enter y listo pongo aquí arriba y ya tienen el mismo ancho bueno ahora lo que voy a hacer es ponerle las guías para orientarme cuando empiece a rotar las guías de photoshop si no salen estas guías no las tenéis tenéis que ir aquí a vista vivo y darle aquí a rulers o reglas vale y ya está bueno le pongo una a cada fotograma aquí cuarto tercero es bueno preparar el espacio de trabajo para después ir más rápido aquí le voy a poner una al principio vale bueno pues ya lo tenemos ahora lo que debo hacer dejadme que lo coloque otra vez es generar un círculo igual que el emoticono pero vacío como hago esto pues para para no complicarme con las medidas de que si me queda más pequeño más grande simplemente me voy aquí a emoticono duplico la capa vale ok y lo que voy a hacer es con la herramienta elipse tapar lo que son los ojos la nariz y la boca lo voy aquí a elipse y dentro del círculo generó una elipse si os queda de entrada poco ajustada no os preocupéis vale me deja el mismo color que tenía porque ya estaba trabajando con este color con el azul con lo cual no tengo que cambiarlo lo muevo y veis ya lo tengo todo tapado bueno que voy a hacer ahora para que no se me mueva no tenga problemas pues esta nueva elipse y la copia del emoticono que he hecho con shift los seleccionó los dos las agrupo aquí y botón derecho merge grupo combinar grupo y ya está ya tengo un emoticono un círculo perdón del mismo tamaño que el emoticono que es muy importante este círculo que hago con él lo coloco delante aquí delante es photoshop ya me lo pone el emoticono y de entrada simplemente lo escondo le quito el ojo y no lo veo vale y lo ignoro como veréis al crear el grupo y al introducir la herramienta me ha generado dos archivos de 5 segundos me tengo que llevar los archivos a un segundo este ya tiene un segundo este también pues ya está vale veis todas las capas tienen el mismo tamaño con excepción del emoticono que necesita tener sólo el tamaño de un frame bueno qué voy a hacer ahora pues ahora mismo voy a empezar a rotar lo que sería el emoticono vale venga vamos a ello bueno pues lo que voy a hacer es irme a la capa del emoticono y duplicarla duplicar capa ok y ya nos la coloca veis aquí esta la pasamos al siguiente fotograma vale como hemos estado haciendo bueno movemos aquí y ahora seleccionamos esta capa con comando t en mac o control t en pc vale que hay que hacer hacerla más pequeña para ir simulando que va girando pues nada sin tocar nada en el teclado simplemente situando el ratón aquí en el lateral nos vamos a la siguiente guía está de aquí en este lado y aquí aquí vale en el 2 y en el 4 enter y ahora esta capa la duplicamos bueno a ver duplicar capa ok vale la pasamos al siguiente fotograma aquí y la seleccionamos comando t o control t aquí ok y nos lo llevamos al fotograma del centro al 3 que esta banda también aquí enter y volvemos a duplicar duplicar capa ok vale la pasamos al siguiente fotograma aquí y la seleccionamos comando t o control t ahora antes de hacer nada lo que vamos a colocar es en medio del emoticono una guía de photoshop aquí vale y ya podemos reducir que estaremos en el punto medio por cierto vale vamos aquí reducimos sin tocar la guía cuando nos quedan unos dos píxeles para soltamos vale más o menos y aquí lo mismo vamos reduciendo vamos reduciendo y cuando estamos ya casi casi aquí pues soltamos bueno enter y ya está ahora mismo estamos en el punto medio y a este fotograma le vamos a decir este es uno de los trucos que tiene que ocupar en línea de tiempo dos fotogramas estos dos fotogramas de aquí y ahora es cuando entra en juego este el círculo que hemos preparado antes sin ojos y nariz y sin cara primero hay que decirle que tiene que ocupar solamente un fotograma y nos lo llevamos al siguiente fotograma de la secuencia que sería aquí movemos aquí aquí en la ventana capas activamos el ojo para verlo y ahora recordad que aquí estábamos en el punto medio vale que se ve una línea muy fina y éste representa que empieza a crecer representa que es la espalda del emoticón bueno pues le damos a comando t y nos iríamos al siguiente paso que es el número 3 aquí veis vale bueno enter duplicar capa ok nos lo llevamos al siguiente fotograma movemos comando t o control t y hacia el cuarto aquí en este lado y hacia el segundo aquí en este lado vale estamos haciendo lo mismo pero a la inversa enter vale y ahora si os fijáis el siguiente movimiento ya sería darle la anchura real que tiene el emoticón bueno pues duplicamos duplicar capa ok nos la pasamos aquí y movemos comando t y ya le daríamos el movimiento final que sería este vale para enter bueno ahora que en estos dos fotogramas que nos quedan lo que hay que poner es el emoticono entero con ojos nariz boca pues nos vamos aquí a la capa de emoticono y la duplicamos duplicar capa le decimos ok y nos la deja aquí abajo lo que debemos hacer es llevarnos la hacia arriba por encima de las demás aquí vale la dejamos aquí y bueno si os fijáis nos la ha puesto aquí arriba nos la tenemos que llevar al final casi de la secuencia aquí y decirle que tiene que ocupar no solamente este fotograma sino hasta el final esperar un momento aquí veis entonces ya tendríamos lo que sería el movimiento acabado dejarme que os muestre las capas tenemos estas tres en el punto medio que es este de aquí el fotograma en vez de ocupar pues un fotograma en la línea de tiempo ocupa 2 después seguimos moviendo y al final el último ocupa también 2 esto nos va a dar la sensación de que el objeto aún siendo plano está girando sobre sí mismo dejarme que le dé al play y lo veis vale voy a poner aquí le doy a play y veis para la sensación de que está girando sobre sí mismo vale bueno pues así sería efecto no es de los más fáciles pero si le pones ganas y paciencia lo sacáis tampoco es que sea tan difícil pues nada ahora vamos a pasar al siguiente movimiento que es hacer un movimiento así en ondas movimiento horizontal yo le llamo a veces montaña rusa arriba y abajo en curva bueno pues para hacer el movimiento de estación onda arriba y abajo me voy a traer al archivo la herramienta a ver play sender aquí ya me abre voy a traer la de medio segundo ahora veréis por qué colocar aquí está le doy a enter y me la colocó bueno la voy a reducir un poco dándole a comando t o control t en pc si tenéis le doy a shift y la reduzco un poquito así vale enter bueno a esta herramienta que voy a hacerle pues simplemente darle una curva me voy a edit edición free transform transformación libre aquí vale y aquí al icono de deformar otra vez quien custom nos vamos a arco y pam ya nos genera un arco que le damos a enter de momento dejar el arco así ya está bien y nos lo llevamos donde queráis aquí por ejemplo y ahora esta capa la voy a duplicar duplicar capa ok veis y lo que voy a hacer es seleccionarla con comando t o control t y darle la vuelta así vale así y llevármela dónde está la otra vez aquí veis con las teclas del teclado por eso podéis ser como más precisos y subís le vamos a dar un poco más de giro y yo creo que aquí ya valdrá lo muevo un poquito más mejor ser precisos e igual ya está veis este es el movimiento que vamos a crear enter y estas dos capas pues las juntamos aquí con con shift vale nos vamos aquí al grupo creamos un grupo este grupo botón derecho merge grupo combinar grupo y pam ya nos ha generado una herramienta con la curva que necesitamos vale si no queréis que se vea o que se vea por encima del emoticono como os he dicho la ponéis debajo o le bajáis la opacidad pues nada yo le voy a bajar la opacidad que me es más cómodo veis sí un poquito más vale y bueno ahora me voy al emoticono por cierto como veis al subir la herramienta nos ha generado el archivo famoso de cinco segundos hay que pasarlo a uno que ya está y otra vez y listo bueno pues este emoticono tiene que hacer toda esta curva este es el primero lo voy a colocar en el primer fotograma vale aquí mismo veis está claro no ahora el segundo pues simplemente duplicó capa duplicar capa ok me lo llevo al siguiente nuevo aquí comando t lo selecciona y me lo llevo aquí a este de aquí vale enter duplico capa duplicar capa ok paso al siguiente nuevo aquí comando t o control t y me voy al tercero aquí vale un poco más alto porque está haciendo la curva más alto porque está haciendo la curva hacia arriba vale ahora duplico otra vez duplicar capa ok misma operación vale y comando t control t y me lo llevo al cuarto aquí ya queda un poco más bajo bueno enter duplico capa de la capa ok paso al siguiente vale paso aquí comando t o control t y me lo llevo aquí más o menos aquí en este vértice vale bueno ahora lo que voy a hacer es seguir yo por mi cuenta vosotros seguís por vuestra cuenta y nos vemos al final vale siguiendo estos pasos venga hasta ahora bueno bueno pues como habéis visto ya he acabado le voy a dar play y vemos el resultado vale veis voy a esconder la herramienta y ya está está bastante bien este movimiento veis espero que os haya quedado igual pues nada a ver no es tan difícil y esta herramienta es muy precisa y os ayuda mucho a hacer las cosas en realidad mucho más rápido porque sin una guía sin una orientación puedes tardar un montón para hacerlo cambio esto pues simplemente la importáis y lo hacéis vale bueno el siguiente movimiento y el último por hoy es el de ampliar cambiar el tamaño cambiarle el tamaño a un objeto para simular que está creciendo pues venga vamos a ello bueno para hacer este tipo de movimientos que implica cambio de tamaño es mejor pasar las capas a objetos inteligentes con lo cual esta de aquí le damos clic al botón derecho y marcamos aquí en pasar objeto inteligente convertir objeto inteligente vale aquí le das clic y ya nos pone aquí el icono ¿por qué? pues porque un objeto inteligente acepta cambios de tamaño dentro del archivo sin perder calidad básicamente es por eso vale bueno que hacemos con esta primera capa pues simplemente cambiarle el tamaño nos iríamos a comando T y la reducimos dándole a shift y alt a la vez para que nos la reduzca uniformemente botón y la reducimos hasta aquí por ejemplo enter ahora duplicamos duplicar capa ok pasamos al siguiente fotograma es la misma operación que los demás vale comando T o control T shift y alt a la vez y la ampliamos un poco así enter ahora esta duplicamos duplicar capa ok ok pasamos al siguiente fotograma movemos comando T y shift y alt a la vez ampliamos vale misma operación duplicar capa ok pasamos al otro me he pasado aquí comando T o control T y ampliamos con shift y alt a la vez así enter voy a hacer el quinto duplicar capa ok la muevo paso aquí comando control T y amplio vale bueno ahora para no hacerlo muy largo yo sigo por mi cuenta y vosotros por la vuestra y nos vemos al final hasta llegar a 10 fotogramas al final de la línea de tiempo venga nos vemos ahora vale pues ya estaría ya he acabado y este es el movimiento que hemos generado espero que os haya quedado igual que yo le doy play y veis puu este movimiento también es muy interesante para gift veis es simplemente ir cambiándole la medida sin cambiar la posición del objeto vale se le puede dar más usos por supuesto pero ya lo vemos viendo en otros vídeos pues bueno en realidad la lección de hoy acaba aquí muchos movimientos muchas instrucciones también mucha repetición pero bueno de eso se trata de repetir y dominar el uso de fotogramas y dónde colocarlos y cómo moverlos vale pues nada espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido y muchísimas gracias por visitarlo de verdad y nos vemos en la próxima lección vale venga hasta luego vamos a ver Gracias.